¿Cuál es la ventana de la luz? La ventana que está entre el rojo y el azul, esa pequeña ventana que nos permite ver el universo, resonar con el universo, es bien importante porque a nivel del espectro cromático nosotros tenemos la interacción fundamental de la luz y de la vida. Cuando miramos ese espectro cromático nos damos cuenta que los fotones de la luz activan los electrones y que los electrones activados por los fotones quedan en estados metaestables, es decir, que se excitan, cambian de órbita. Y ese cambio de órbita es lo que permite la posibilidad de las reacciones químicas. Además nosotros tenemos que las moléculas fundamentales de la vida, el ADN, la melanina, la citocromo oxidasa, moléculas que están en lugares críticos del organismo y en la evolución, están interactuando permanentemente con la luz. Si observamos toda esta parte del espectro luminoso que nos viene del sol, nos damos cuenta de las tormentas solares y podemos apreciar como ocho minutos después de una tormenta solar, esas partículas electrificadas, están llegando a la ionosfera y como la activación de la ionosfera, esas tormentas magnéticas, está generando ese bello espectáculo de las auroras boreales. Pero no solo eso, sino que puede estar alterando la comunicación, está alterando la posibilidad de que nosotros midamos una resistencia eléctrica modificada en el seno de la piel. El 70% de las personas experimentan un cambio en los potenciales eléctricos, en la medición del voltaje, la resistencia eléctrica también en la piel después de las tormentas solares. O sea que nosotros tenemos una reacción directa con el sol, con la luz solar. No solamente es el reino vegetal a través de la fotosíntesis, sino que muchas reacciones críticas en el seno del organismo dependen de la luz. Es bien especial reconocer, por ejemplo, como la epífisis y la melatonina, los biorritmos básicos de la vida, están regidos por la luz. Pero no solo eso, sino que cuando recibimos la luz a través de los ojos, estamos procesando distintas longitudes de onda con distintos tipos de células. Unas células procesan las bajas frecuencias, otras células procesan más altas frecuencias. Son los colores fríos que van hacia el azul, hacia el violeta, por ejemplo. Pero si nosotros medimos el efecto de la luz, ese efecto no solo va a través del nervio óptico, a la corteza occipital, sino que se está dirigiendo a núcleos críticos en el cerebro, como la brújula magnética, metabólica y endocrina y neurovegetativa que tenemos incorporado, que es el hipotálamo y de ahí se dirige a la epífisis o la glándula pineal. Y todas esas conexiones están a su vez en relación con el sistema neurovegetativo que se conecta hasta la suprarrenal. De tal manera que cuando vemos la luz, la vemos con todo el cerebro, la vemos con los circuitos metabólicos, la vemos con los circuitos neurovegetativos. Si vamos un poco más allá, nos encontramos algo fenomenal que se está investigando en este momento. Buena parte de las macromoléculas biológicas son polímeros. Esos polímeros guardan su composición, su equilibrio, su geometría a lo largo de muchas distancias atómicas y se comportan literalmente como fibras ópticas. Cuando observamos moléculas como la colágena, moléculas como la melanina, podemos detectar que es posible por el masaje, por la presión, generar la producción de electricidad, es lo que se llama un efecto piezoeléctrico. Pero también tenemos un efecto fotoeléctrico. Son sensibles a la luz y esa sensibilidad a la luz permite que, por ejemplo, el ADN sea un maravilloso almacenador de fotones. Es un almacenador de luz que luego va emitiendo a ritmos específicos constantes. Si miramos la melanina, nos encontramos más de lo mismo. Es sensible a todas las longitudes de onda del espectro luminoso y tiene un proceso que en física se conoce como el proceso de la resonancia fotón-fonón. Es decir, que cuando nosotros recibimos un haz de luz, ese haz de luz puede ser percibido por la melanina y entrar en resonancia con la neuromelanina a nivel del sistema nervioso central. Sabemos hoy por la emisión de fotones coherentes a ritmos específicos constantes de parte del ADN celular que esos fotones y ese campo electromagnético es esencial para que nosotros podamos entender procesos de comunicación celular. Es más, conocemos por la investigación que la comunicación química entre las células tiene un valor infinitesimal en relación a la comunicación electromagnética directa entre las células. Eso quiere decir que nuestra concepción hoy es que es el electromagnetismo, es la información electromagnética la que está dirigiendo los programas de la química. Digamos que los patrones de información que se necesitan para movilizar las reacciones químicas, los miles de millones de reacciones químicas que se dan cada segundo en el seno del organismo, están siendo dirigidos o teledirigidos por la luz. Así que ya vemos cómo desde el macrocosmos a través de la piel hasta el microcosmos, hasta el ADN, nosotros estamos procesando permanentemente la luz. Se descubrió alrededor de 1920 por Gurbich una radiación muy especial que es la radiación mitogenética. Esa radiación consiste en que cuando hay un aumento de la división celular o de los procesos de reparación celular, un aumento de las mitosis, tenemos también un incremento de la radiación en el rango ultravioleta. Ese rango ultravioleta es esencial para que nosotros podamos comprender los procesos de la vida, los procesos de la división, la reparación celular y también los procesos de codificación para la producción de energía en el seno del organismo. Conocemos hoy que es perfectamente posible producir una lesión celular en un cultivo y, por ejemplo, con radiación ultravioleta o, por ejemplo, con cianuro de potasio y que ese tipo de lesión es transferible vía fotones coherentes a otro cultivo totalmente aislado, a condición de que ese aislamiento sea a través del cuarzo, porque el cuarzo deja pasar la luz ultravioleta. Sabemos hoy también que todos los sistemas de microtúbulos del organismo están siendo considerados por la más moderna investigación como dispositivos de fibra óptica para transferir la luz. Sabemos que en el organismo se están produciendo fotones ultradébiles, pero estos fotones son transferidos a la velocidad de la luz, no solo al interior del organismo, sino que investigaciones recientes nos demuestran cómo este biocampo luminoso, cómo la emisión de fotones por parte del organismo se puede transferir a otros organismos vivos, de tal manera que ya estamos hablando no solo de un código de comunicación a nivel celular, sino un código de comunicación entre los organismos. Significa esto, que tenemos grandes posibilidades desde el punto de vista clínico a través de la aplicación del espectro de la luz visible entre el rojo y el azul. Eso significa que ya no solo por una descripción empírica, sino por un conocimiento directo de la biofísica, de la longitud, de las distintas longitudes de onda de la luz, nosotros podemos conseguir efectos terapéuticos puntuales. Sabemos que los puntos de acupuntura, por ejemplo, son sensibles a la luz. De la misma manera que responden a una aguja, pueden responder a la luz. Si penetramos dentro de ese mecanismo, nos encontramos que cuando ponemos una aguja, generamos una pequeña microdestrucción tisular. Y esa destrucción de algunas células genera un proceso de reparación o de mitosis que dura alrededor de 14 días. Pues bien, como hay un aumento de la mitosis, durante 14 días nosotros vamos a tener encendido un flash ultravioleta. Y esa luz ultravioleta, esos fotones ultravioleta, van a tener, según la disposición del punto, su lugar en los sitios reflejos del organismo, va a tener un efecto terapéutico a distancia. De la misma manera conocemos hoy que cuando aplicamos un haz de luz con los ojos vendados, es perfectamente posible obtener una respuesta del cerebro, es decir, potenciales evocados a nivel de núcleos cerebrales como el tálamo, el tálamo óptico. De tal manera que ya reconocemos en el día de hoy que la piel capta la luz, que es un radar que almacena la luz, que cada punto de acupuntura es un punto electrodérmico activo, es como una antena capaz de recibir la luz, de incorporar la luz, pero que también es un emisor de luz. Conocemos que muchos de estos puntos de acupuntura son diodos, es decir, que dejan pasar la corriente en una sola dirección, no en los dos sentidos. Que algunos se comportan como transistores, que son tristos, es decir, que dejan pasar la luz en más de una dirección. Conocemos también que en algunos procesos de reparación y regeneración tisular existen semiconductores y esos semiconductores traducen o transfieren electrones activados a la velocidad de la luz. Conocemos, por ejemplo, que a nivel de la regeneración ósea tenemos frecuencias específicas y luz pulsada y campos electromagnéticos pulsados de determinada intensidad y determinada frecuencia que van a acelerar los procesos de reparación ósea. Conocemos en la investigación y cuando lesionamos in vitro neuronas, por ejemplo, con cianuro de potasio, con algunos tóxicos y nosotros aplicamos previamente la luz, evitamos en buena parte esa lesión neuronal. Sabemos también por la investigación que se puede recuperar la producción de electrones o la producción de energía por parte de la célula. Reconocemos hoy que así como las células tienen canales para los iones, para mantener una diferencia de potencial o un flujo eléctrico y de información a través de la membrana, también hay canales selectivos para la recepción de fotones y también canales selectivos que son sensibles a determinado tipo de frecuencias. Muy recientemente se ha descubierto, por ejemplo, que tenemos unos canales que son canales de calcio. El calcio es fundamental para la vida. Muchos de los medicamentos que utilizamos en medicina son moduladores de los canales de calcio. Cuando nos sometemos a un campo electromagnético de determinada intensidad y de frecuencia, esos canales de calcio que se llaman canales dependientes de voltaje, se vuelven mucho más permeables al calcio. A través de un solo canal de calcio pueden entrar millones de iones de calcio al interior de la célula, lo que es tremendamente tóxico para la célula. Conocemos, por ejemplo, que con la entrada de estos canales se aumenta la producción del óxido nítrico, que es maravilloso, pero en esas cantidades es totalmente tóxico porque nos da nitrificación de la tirosina, que es otro de los aminoácidos sensibles a la luz y ese proceso de formación de nitrosaminas y de nitrotirosina da lugar a sustancias tóxicas extremadamente peligrosas y cancerígenas en el seno del organismo. Así que estamos asistiendo a una explosión de conocimientos en relación a todo lo que es el empleo de la luz y así utilizaba a comienzos del siglo pasado, la apoteosis de la química, los antibióticos, toda esa gran revolución hizo que el electromagnetismo, la bioinformación, la biofísica, el empleo de campos magnéticos y el empleo de la luz pasara a un segundo plano. Sin embargo, hemos perdido casi un siglo, pero aquí estamos hoy de las manos de la misma ciencia demostrando que la vida es realmente el milagro de la luz, que es el efecto de la luz, que somos procesadores de luz, que esa luz está especialmente relacionada con el espectro visible y ahora vamos a ver el tipo de acción de la luz que es bien importante porque nosotros tenemos que en las frecuencias electromagnéticas antes del espectro visible vamos a tener por ejemplo las microondas que van a tener un efecto de calentamiento tisular esto lo podemos utilizar en la diaternia por ejemplo calentar internamente los tejidos a través de la emisión de microondas para mejorar la microcirculación entonces si nos pasamos a los infrarrojos también vemos que los infrarrojos tienen un efecto térmico un efecto de aumento de la vibración molecular y de calentamiento del tejido sin embargo más allá de los infrarrojos cuando nosotros entramos al espectro de la luz visible nosotros tenemos algo maravilloso y es que entramos a interactuar con la energía del organismo con el movimiento de los electrones la producción de electrones y la producción de fotones y más allá tenemos una membranita activa que es la del espectro ultravioleta cuando pasamos de la luz visible a la zona ultravioleta nos encontramos una ventanita de 400 nanómetros que se conoce desde el punto de vista de la física óptica como la frecuencia fotoreparadora que tiene que ver con la ADN polimerasa y con la reparación del ADN si nosotros vamos a frecuencias mucho más altas pues nos vamos a encontrar los rayos X vamos a encontrar la radiación cósmica todo lo que llamamos la radiación ionizante pero nos vamos a detener un momento en lo que es la ventana del espectro cromático nosotros tenemos este equipo es el Viacolor realmente es un sueño que hemos podido realizar después de muchos fracasos después de muchos problemas a nivel tecnológico porque hace ya muchos años conocemos el efecto maravilloso de la luz visible de la aplicación selectiva de pincelitos de luz en puntos de reflexoterapia en puntos de liris a través de lo que llamamos la iridocromoterapia en puntos de comando de la acupuntura puntos de entrada de salida de tonificación o de dispersión conocemos también el efecto de la luz a nivel de los distintos centros de energía o chacra según la consideración de la antigua medicina tradicional hindú conocemos también y algo muy importante la clave del color pulsado una cosa es la luz continua a la que el organismo se puede acostumbrar y otra muy diferente es la utilización de luz que se pulsa a distintas frecuencias de tal manera que tenemos una posibilidad de modulación de la luz y esa posibilidad la hacemos a través de este tipo de dispositivos que nos presentan varias funciones primera función es seleccionar el color y o la mezcla de colores esto se basa en la teoría del color la teoría física del color digamos que aquí no hay que recurrir a ninguna explicación que vaya más allá de la ciencia en toda la física del color nosotros tenemos la posibilidad de encontrar los colores primarios por adición y los colores primarios por sustracción esos colores primarios por adición y por sustracción que desafortunadamente no podemos presentar adecuadamente porque hay una distorsión con la cámara cuando sale el color pero estamos mostrando aquí en la pantalla son los colores primarios de la luz el rojo el verde y el azul esos van a ser el eje que conduce todo lo que es nuestra concepción de la cromoterapia que realmente es una concepción muy simple cuando el rojo el verde y el azul se mezclan nosotros vamos a obtener la luz blanca por eso se llaman los tres colores primarios de ellos conseguimos la luz blanca y es muy interesante porque cuando nosotros miramos el organismo necesitamos siempre esos tres colores es como la ley del tres es lo que llamamos tridosa en nuestro lenguaje nosotros necesitamos en cierta forma tener el espectro total de la luz para ello necesitamos esos tres colores primarios cuando quitamos uno de esos colores primarios a la luz blanca digamos que yo tengo el rojo el verde el azul mezclado si estoy produciendo luz blanca que podemos seleccionar en este equipo ustedes lo están viendo ahí en la parte central en el círculo central vemos como seleccionamos la luz blanca aquí van a ver como seleccionamos los tres colores pero realmente cuando vemos el enlace de luz que no lo podemos mostrar aquí aquí estamos seleccionando el rojo el verde y el azul que también nos van a dar luz blanca o podemos seleccionar cada uno de ellos para cada uno de esos vamos a reconocer la frecuencia aquí estamos seleccionando el rojo por ejemplo en este momento estamos seleccionando el naranja el amarillo mire es muy interesante porque el amarillo realmente no es un color primario por lo menos a nivel de los colores de luz ese color es producido por la mezcla del rojo y del verde y así podemos ir seleccionando todos los colores pero en este caso podemos seleccionar el rojo el verde y el azul como colores primarios cuando utilizamos esta posibilidad si estamos mezclando el rojo el verde y el azul para obtener luz blanca pero si a la luz blanca yo le retiro uno de los colores primarios por adición voy a tener lo que llamo un color primario por sustracción por ejemplo quitémosle el rojo a la luz blanca que nos queda nos queda este color que queda ahí señalado y que también está siendo emitido por el equipo en este caso está siendo emitido a través de un dispositivo que es una sustancia X que queremos transferir al organismo a un chakra o a un punto de acupuntura por ejemplo entonces aquí tenemos una cosa muy interesante este es un color primario por sustracción es el cian pero que es el cian es la mezcla del azul y el verde aquí tenemos el intermedio el cian y que es el cian en eso si es azul y verde es que le hemos quitado el rojo la luz blanca quiere decir que el cian es un color complementario si es un color que no está en relación con con los colores primarios de la misma manera nosotros tenemos por ejemplo en el magenta el magenta es la mezcla del rojo y el azul si nosotros solo tenemos rojo y azul vamos a seleccionar aquí el magenta aparece el magenta ese magenta es una mezcla de dos colores primarios muy interesante porque el rojo está en un extremo del espectro el azul está en el otro extremo del espectro y cuando lo mezclamos vamos a tener unos efectos terapéuticos maravillosos pero ese magenta significa no verde es complementario del verde porque le falta el verde al magenta para convertirse en luz blanca eso quiere decir que el magenta es un color primario por sustracción y si nosotros tenemos el amarillo el amarillo es un color que está compuesto realmente de dos colores primarios por adición que son el rojo y el verde eso que quiere decir pues que le quitamos el azul eso significa que el amarillo y el azul son complementarios esto es muy interesante porque desde el punto de vista clínico cuando uno no está completo cuando uno tiene la integridad que llamamos salud le falta un color le falta uno de los colores primarios pero digamos también que cuando nos falta una sustancia nos falta una parte del espectro que la vitamina A que el calcio que el magnesio cada uno emite con su firma electromagnética en una parte del espectro entonces ya dentro de la teoría del color lo que buscamos es darle al organismo lo que le falta pero no solo se lo damos desde el punto de vista cromático es decir de las longitudes de onda y de las frecuencias que necesita el organismo sino que hemos encontrado otra cosa muy interesante es primero que el organismo es muy sensible a la intensidad del color todo esto empezó haciendo estudios sobre las alergias es bien interesante parece simplemente una analogía pero es que la gente que es sensible al color al calor perdón es también sensible al rojo y la gente que es sensible al frío es sensible al azul y así como se puede desensibilizar a una sustancia a la que somos alérgicos nosotros podemos hacer una desensibilización térmica cuando hay hipersensibilidad a cambio de los músculos de temperatura simplemente modificando las intensidades nosotros tenemos aquí la posibilidad de afichaje ahí estoy modificando la intensidad tenemos una intensidad de dos de tres de cuatro y así vamos subiendo aquí vemos que el color es muy importante en la intensidad pero también es importante el ritmo es decir que son importantes las pausas vamos a ver entonces podemos modificar la intensidad y podemos seleccionar es una cuestión de umbrales el organismo es sensible al color a cualquier estímulo electromagnético en función de la intensidad de ese estímulo aquí tenemos diodos led diodos emisores de luz que son muy potentes no se deberían dirigir al ojo directamente porque no va a ser muy bien tolerado salvo que seleccionemos la intensidad adecuada es bien especial pero frecuentemente lo que no logramos a altas intensidades lo podemos lograr a bajas intensidades y cada quien tiene un nivel de sensibilidad que es diferente entonces tenemos la posibilidad de modular desde este botón la intensidad pero una cosa muy interesante aquí podemos modular la frecuencia y eso sí que es clave sobre todo en el manejo de las frecuencias de los centros de energía de los chakras de los terminales de los meridianos de acupuntura y de algunas de las reflexoterapias como la reflexoterapia de las manos o los pies ahí vamos a utilizar patrones de frecuencia diferente y esto ya nos da un espectro mucho mayor ya no estamos hablando de las siete frecuencias básicas de los centros o las siete frecuencias básicas de los tejidos descritos por Noyer sino que estamos hablando de un pool de frecuencias muy amplio por ejemplo es bien conocido que el electroencefalograma de los mamíferos y muchos de nuestros ritmos electromagnéticos son simplemente una consecuencia de la pulsación del campo magnético de la Tierra a través de las ondas de Schumann es bien conocido que esas ondas de Schumann son pulsaciones del campo magnético que están por debajo de 100 ciclos por segundo es decir que son extremadamente lentos desde el punto de vista de la teoría del espectro electromagnético sabemos que a 7 con 8 ciclos por segundo hay una resonancia crítica que luego la volvemos a obtener a 13 ciclos a 19 ciclos a 25 ciclos a 33 a 39 y hasta 45 y ese tipo de frecuencias es crítica para el funcionamiento biológico por ejemplo la frecuencia Schumann de 7.8 ciclos por segundo están muy en relación con las ondas alfa y nosotros sabemos también que están muy relacionadas con la actividad del vaso que es para nosotros en nuestra concepción y en nuestra práctica es un órgano muy importante en el bombeo y en la circulación del prana entonces aquí tenemos esta posibilidad de afichaje nosotros podemos ascender de 1 en 1 de 1, 2, 3, 4 ciclos cuando llegamos a 4 ciclos por ejemplo estamos en resonancia con la glándula suprarenal con el riñón con el primer centro si ascendemos a 6 pero además de 6 nosotros podemos seleccionar el color naranja ya nosotros estamos en resonancia con todas las estructuras del segundo centro y así sucesivamente hasta que llegamos al ajna al sexto centro a los chakras o las zonas de los vórtices oculares que están en resonancia con 96 ciclos por segundo pero si seguimos ascendiendo estamos en resonancia con 960 ciclos por segundo y nosotros tenemos aquí la posibilidad de afichaje de esas frecuencias un afichaje lento que va uno por uno un afichaje rápido en la que nosotros seleccionamos la frecuencia ascendiendo rápidamente como estamos haciendo en este momento pero un afichaje mucho más rápido de las frecuencias una manera de seleccionarlas que va de 100 en 100 entonces yo puedo ascender rápidamente hasta 999 ciclos como lo estoy haciendo en este momento obviamente ya eso no es visible para el ojo pero de todas maneras la luz está siendo pulsada esa frecuencia pero lo más importante dentro de todo esto es utilizar la intensidad utilizar la frecuencia utilizar la longitud de onda pero la clave mayor que hemos logrado es que todas esas longitudes de onda esas frecuencias vayan a caballo de las ondas de Schumann de la vibración fundamental de las ondas de Schumann que son 7.8 ciclos de tal manera que el estímulo ya sea el estímulo electromagnético el estímulo del color el estímulo del láser entonces lo tenemos aquí ya lo tenemos en el centro aquí estamos emitiendo en un láser de muy baja potencia la investigación más reciente está descubriendo como los soft láser o los láser de baja potencia tienen un efecto inclusive a través del cuero cabelludo y a través de la boda craniana directamente sobre el sistema nervioso central tiene un efecto sobre la mitocondria la producción de energía la producción de ATP el comportamiento del ciclo de Krebs es decir que es muy interesante hay una gran sustentación científica alrededor de lo que es la utilización de los láser blando o soft láser a frecuencias específicas entre el rojo y el infrarrojo y con pulsaciones determinadas entonces tenemos que el láser que todo el espectro cromático que puede ser pulsado a una frecuencia que podemos seleccionar entre 1 y 999 y que podemos también clasificar según intensidad todo esto está aportado por una emisión magnética de 7.8 ciclos por segundo lo interesante es que esa emisión magnética la resonancia de Schumann es como si nos volviéramos a poner en contacto con la Tierra eso es muy interesante pero por otro lado cuando lo asociamos a las ondas de Schumann ellas sirven como ondas portadoras de tal manera que la información que estamos enviando al organismo tiene una penetración mucho mayor casi que cuando colocamos el equipo esa penetración abarca todo el espesor del cuerpo porque esa penetración es de alrededor de 30 centímetros después de muchos años de trabajar con los centros de energía trabajar con los puntos de acupuntura de trabajar la auriculoterapia la reflexoterapia nosotros hemos encontrado aquí una herramienta fundamental pero más allá de esto tenemos en la terapia más allá de esto tenemos esta posibilidad esta posibilidad es la de la emisión a través de una sustancia compleja digamos la dopamina o la serotonina o un analgésico también un antibiótico como nosotros podemos emitir la información de una sustancia barrerla y transportarla directamente aquí lo estoy haciendo por ejemplo con el láser vamos a afixar eso y lo está haciendo el láser yo estoy pasando la el patrón de información de esa sustancia a un centro de energía a una zona de reflexoterapia a un punto de acupuntura o para quienes manejamos ya la reflexoterapia tipo auriculoterapia auriculomedicina la sintergética como podemos encontrar a través de la señal del pulso la resonancia con este tipo de información bueno esta es una información rápida pedimos excusas por las interrupciones es lo que podemos hacer en tan corto tiempo vamos a dejar unos minutos para resolver algunas preguntas pero estamos ahí para compartir lo mejor de nuestra experiencia en el empleo del color durante muchos años perfectamente podemos utilizarla como acupuntores siguiendo la teoría utilizando los puntos de comando por ejemplo lo podemos utilizar tomando el punto el pulso es decir encontrando directamente cuál es la frecuencia de resonancia del punto de acupuntura lo podemos utilizar según una regla de retroalimentación es que se busca la frecuencia y el color del punto de salida del meridiano de acupuntura y esa misma frecuencia y color se aplica a la entrada de tal manera que ponemos en resonancia la entrada con la salida y así nosotros estabilizamos el sistema por retroalimentación realmente el punto de acupuntura es un emisor de fotones es un receptor de fotones es una antena maravillosa para conectarnos con los órganos internos absolutamente sí hay modos muy sencillos para aplicar la cromoterapia realmente digamos esto es producto de lo que es el espectro cromático global nosotros lo podemos emplear para el jet lag por ejemplo lo podemos emplear a través de las aguas solarizadas sabemos que en este momento no solo es la clorofila la que capta la luz sabemos hoy por la investigación que el agua es un prodigioso receptor de luz que almacena fotones que forma dominios de coherencia o dominios electronegativos de tal manera que podemos solarizar el agua y obtener un efecto bien especial según el tipo de espectro de la luz podemos simplemente poner papel celofán por ejemplo para seleccionar los rojos o los naranjas o los azules e investigar de esta manera podemos utilizar filtros de colores lo que hacemos frecuentemente en sintergética para estimular directamente la piel a través de esos filtros podemos utilizar prismas un prisma que descompone todos los colores nos puede servir como un buen instrumento terapéutico y obviamente un equipo como estos es un equipo supremamente sencillo que podemos aprender a aplicarlo para hacer autoterapia para auto entretener nuestros propios circuitos energéticos para digamos estimular la circulación de nuestra energía nuestra idea realmente es llegar a algo maravilloso que es la autogestión de la salud que nosotros tengamos oportunidad con métodos supremamente sencillos de estimular nuestros sistemas biológicos por ejemplo el sistema inmune hay una cosa muy bonita es que podemos estimular los puntos reflejos de la epífisis puntos que tienen que ver con el sueño puntos que tienen que ver con la inmunidad el timo por ejemplo que es la glándula maestra de la inmunidad tiene una resonancia muy especial al azul turquesa que es como una mezcla del verde que está en el cuarto chakra en el corazón y el azul que está en el quinto cuando mezclamos el verde y el azul obtenemos el turquesa y ese turquesa a 14-15 ciclos por segundo va a tener un efecto inmunomodulador o de tonificación del sistema inmune que es muy interesante durante mucho tiempo hemos explorado lo que es el efecto antiinflamatorio del color nosotros sabemos por hidroterapia que hay una cosa que es el shock térmico que se emplea entre el caliente lo caliente y lo frío pues bien de la misma manera el shock que nosotros podemos aplicar entre el rojo y el azul tiene un gran efecto antiinflamatorio y un efecto de tonificación de la circulación también vemos como el verde tiene un efecto que representa el equilibrio pero también el verde representa todo lo que es el sistema circulatorio así que podemos acceder a códigos supremamente simples o lo complejos que queramos porque ya realmente hay una gran complejidad en el manejo de las frecuencias y que digamos que este tipo de dispositivos es como un menú para todos los gustos tú puedes utilizar los colores primarios puedes utilizar el láser puedes utilizar la procaína o las sustancias si yo soy terapeuta neural por ejemplo puedo utilizar la información de la procaína pulsada a través del láser e introducida a través de ese mecanismo de las ondas de Schumann a ver esa es nuestra pretensión que haya la posibilidad de que tengamos ideas en las terapias manuales digamos estímulos que tengan un valor analgésico un valor antiinflamatorio por ejemplo sabemos que cuando estamos utilizando 16 ciclos por segundo naranja estamos actuando sobre la permeabilidad de las membranas y sobre el magnesio sabemos que cuando utilizamos los 60 ciclos por segundo que son los del sector nosotros podemos generar una salida masiva de litio de la célula eso ya se ha investigado sabemos que existen frecuencias que tienen un efecto analgésico directo y que se relaciona con mimetizar la frecuencia del tálamo que es una frecuencia de 40 ciclos por segundo y que es el cerebro del dolor sabemos también que digamos que todo el proceso de vibración muscular está alrededor de 10 ciclos por segundo es lo que llama el tremor fisiológico y que esos 10 ciclos por segundo pueden controlar la tensión neuromuscular desde los núcleos del sistema nervioso central sabemos también que entre los 7 y los 12 ciclos por segundo nosotros tenemos las ondas alfa que tienen un efecto relajante o sea que que ya hay muchas cosas muy sencillas que nos van a servir de guía obviamente no son recetas yo no digo es un bademekun pero sí la información rápida para que juiciosamente uno la pueda aplicar en cada caso particular con una gran ventaja es decir que no tenemos un efecto invasivo y que estamos utilizando el mismo lenguaje del organismo el lenguaje de la vida a ver yo hablo mucho con mi mujer de eso porque yo me enamoré de sus ojos verdes pero no sabía que eso era una deficiencia biológica eso es falta de melanina nada más bueno eso es un chiste para decir que si no hay melanina si hay melanina los ojos son más oscuros y cuando son más oscuros pues van a ser mucho menos sensibles a la luz pero cuando alguien de ojos claros va por la noche y no hay farolas no hay nada y le ponen las luces altas encima lo dejan ciego yo digo que esos ojos claros son peligrosos para manejar por la noche así que aquí nosotros que hemos trabajado mucho con el iris con la iridocrometerapia pero también que conocemos que el ojo es realmente un cerebro las células de la retina son neuronas que cuando nosotros dialogamos a través del ojo realmente estamos involucrando todo el sistema nervioso central que la energía que entra por el ojo a través de la luz no solo va a la corteza occipital sino que va al cerebro emocional a la amígdala y al hipocampo o sea que nosotros podemos hacer una modulación de circuitos límbicos o circuitos emocionales estimulando los ojos ahí hay una perspectiva enorme yo realmente pienso hace muchos años que el gran futuro de la medicina va a ser la luz y que obviamente así vamos a poder generar una terapia con mínimos efectos secundarios máxima rendimiento sutil y muy precisa obviamente yo lo hago todo el día sí claro es que es que el pie el pie es un cerebro periférico si nosotros vemos las conexiones del pie los puntos del pie la energía reticular personalmente yo sé que hay muchas cosas que se resuelvan no por las orejas ni los ojos ni por el cerebro sino por los pies todo eso que es reflexología lo llamamos pantallas somatotópicas son como especies de cerebros periféricos patrones de organización de información muy bonitos donde toda la geometría corporal está claramente representada así que yo podría trabajar sobre el hígado sobre el riñón digamos sobre su representación a nivel del pie pero no solo eso sino los colores con los que trabajo en el pie yo luego puedo encontrar los puntos de correspondencia en las manos en la nariz en el pabellón auricular y generar verdaderos circuitos integrados es muy bonito se puede hacer simplemente un masaje en lugar de hacer un masaje con las manos se puede hacer un masaje con el color yo lo hago todo el día lo que a veces no logramos con un estímulo denso y mecánico lo podemos lograr con un estímulo electromagnético a la frecuencia y a la intensidad adecuada y eso ya lo entendemos porque es que yo no estoy trabajando solamente sobre el pie estoy trabajando sobre la colágena sobre la hidroxia patita estoy trabajando sobre la melanina sobre el ADN que es un almacenador de fotones y ese almacenador de fotones es un resonador que puede autoentretener la información cromática y liberarla a ritmos específicos constantes hay mucha en este momento hay una cosa que se llama la fotobiomodulación biomodulación muy recientemente se han publicado artículos fenomenales sobre lo que es el efecto del color especialmente de la parte roja e infrarroja del espectro utilizando simplemente colores de luz luz LED para incrementar la producción de la energía es que nosotros tenemos baterías somos una batería estamos polarizados a nivel cefálico norte a nivel caudal sur tenemos un flujo de electrones permanente pero los músculos son baterías cuando el músculo se contrae está generando un efecto piezoeléctrico está produciendo electricidad así que el ejercicio adecuado no solo no descarga el organismo sino que es un proceso maravilloso de carga energética del organismo también sabemos que la mitocondria lo que hace es producir electrones y almacenarla es como una batería que cuando está descargada eso lo llamamos ADP y cuando está cargada enlaces de alta energía eso lo llamamos enlaces fosfato o enlaces de ATP sabemos como el color a través de lo que se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el sitio de Krebs puede incidir sobre la eficiencia en la producción de electrones a nivel de la mitocondria a ver perfectamente eso es una maravilla yo no lo recomiendo en el sentido de que no empiecen por ahí es decir que para volar yo tengo que caminar para caminar tengo que aprender a gatear algún día de pronto vamos a estar en la estratosfera pero la pregunta es totalmente razonable lo hacemos en algunas terapéuticas de sanación nosotros empleamos la luz con efectos extraordinarios cuando la imaginamos vívidamente y la utilizamos mentalmente aquí no solo es mentalmente porque es que uno cree que la mente es muy poderosa eso es de mente sino la mente cuando se une a la correcta intención al correcto sentimiento a la correcta emoción y al correcto movimiento entonces se va formando una cascada que va desde el mundo de la idea el mundo de la idea se encarna se convierte en una imagen y ese mundo de la imagen a través de la visualización y el movimiento se puede precipitar en el biocampo que es ese campo de energía que nos rodea todos los días somos conscientes de que todo esto que nosotros hacemos a través de las tecnologías más altas o más sencillas también va a llegar el día en que lo vamos a poder utilizar mentalmente aquí una anécdota muy bonita que la tenemos repetida nosotros tenemos un grupo de pacientes con obstrucción intestinal por bridas y obviamente esos pacientes se operan y vuelven a ser bridas y se vuelven a obstruir cuando nosotros utilizamos correctamente la luz podemos ayudarle a esos pacientes a que no tengan que ser reintervenidos y a que sus cólicos y su obstrucción pueda cesar es decir tenemos pacientes muy delicados que han logrado salir a través de este tipo de procedimientos cuya técnica básica es la utilización adecuada de la visualización de la luz del color específico a ver hay muchísimos libros yo les recomiendo un libro muy sencillo es el libro de la vida los ojos de los pacientes las hojas de los árboles el sentido común porque dentro de todo el marimano y de teorías que hay de los colores según la acupuntura china de los colores según el método de Mandel el método de Gadiali de Dinsa Gadiali tenemos tal cantidad de autores y de cosas que yo recomiendo primero regresar a los a los hechos contundentes en segundo lugar basarnos en lo mejor de la ciencia en tercer lugar basarnos en algo que es muy sencillo la teoría del color y en cuarto lugar saber que cuando nosotros tenemos salud tenemos la integridad del espectro electromagnético que cuando nos falta una parte del espectro por ejemplo en nuestra vida cotidiana esto nos está ocurriendo permanentemente porque tenemos luces de neones luces muy frías nos faltan los colores caldos en fin cuando falta una parte del espectro entonces entramos en algo que es una malnutrición lumínica y lo otro que es bien importante se van a leer en algunos casos que el rojo está prohibido en la inflamación esto es una cuestión de la intensidad y de la frecuencia y del tiempo de exposición obviamente un tejido inflamado que se expone a largo tiempo al rojo pues simplemente se va a empeorar pero si lo hacemos como una cosa puntual digamos homeopática el rojo tiene exactamente el efecto contrario es el efecto antitérmico o el efecto de enfriamiento es antiinflamatorio a ver el cuidado más especial son los ojos así sea con luz LED especialmente la luz LED de color azul nosotros podemos digamos generar irritación a nivel ocular si utilizamos unas de una gran intensidad yo lo que les recomiendo para curarse en salud es trabajar con los ojos cerrados porque es que los ojos son un chacra son un campo de emisión de energía alrededor de los ojos hay un campo magnético es la única contraindicación entre comillas que yo haya visto es el manejo del color brillante directamente sobre los ojos no conozco ninguna otra sin 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 no conozco no conozco en la CAN